bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien alguien me ha dejado una pregunta a ver si alguna manera sencilla de comprobar el fallo del sensor tps bueno os he traído un sensor tps en un cuerpo de mariposa de un vehículo gasolina y he traído el equivalente en un vehículo diésel que este se llama también potenciómetro que está en el pedal del acelerador vale pues con el multímetro se puede saber si funciona o no funciona vale porque porque lo que hacemos es aquí por ejemplo abriendo la válvula de mariposa abriéndola ahora en cuanto le conecte el multímetro tiene que subir los valores y en el pedal del acelerador en el vehículo diésel igualmente vale fijaros vamos a ver aquí si no sabéis cuál porque tienen tres o cuatro pines no sabéis el equivalente pues tocáis vosotros vale porque cada vehículo pues lleva en un sitio diferente toyota lleva aquí ahí están primero y tercero lleva este a ver ahí está fijaros el valor nos da 731 con la mariposa cerrada vale si vamos entonces para conocerla como digo la posición del acelerador ese es el valor mínimo si aceleramos imaginaos aquí va el cable del acelerador si giramos este valor tiene que ir subiendo hasta 1900 y algo casi 2000 no llega a 2000 pero bueno veis vamos abriendo la mariposa entonces la ecu va sabiendo veis aquí ya el máximo aquí ya no marca más el máximo como digo son 1900 y pico no llega a 2000 casi pero veis por ejemplo este vamos este funciona correctamente vamos a hacer la prueba ahora con el como digo con el potenciómetro el sensor que lleva el diésel en el en el pedal del acelerador vamos a hacer la misma prueba vamos a ver aquí este lleva 6 aquí hacéis lo mismo vale esto es de bmw pero bueno aquí vais como digo probando si no lo conocéis vais probando veréis como aquí por ejemplo si éste lleva aquí está el marrón este va marrón y gris en concreto ahí está es el valor que da y ahora pisaríamos el pedal del acelerador y ese 1082 pues debería ir subiendo veis como va subiendo ahí estaría a tope ahora vamos bajando el acelerador y va bajando el valor esto es una manera muy sencilla de pues de hacer la prueba como digo si funciona el tps o funciona bueno pues el el potenciómetro ya sea un vehículo gasolina o sea un vehículo diésel hay algunos diésel no es habitual que también llevan el sensor stps en el motor pero bueno como digo esto es una regla general vale bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal mirad me Gracias.